En zonas de resistencia tenemos a los principales futuros europeos y nos dicen los analistas de Web Financial Group que el cierre semanal es en esta ocasión clave porque si se superan entonces podríamos ver las puertas abiertas hacia la siguiente resistencia más clave que son los máximos del mes de octubre. Estos últimos niveles los máximos de octubre nos dicen estos expertos son la clave para que se confirmen interesantes figuras de vuelta en los principales selectivos europeos. Miramos ahora la estricta actualidad de la jornada y vemos como decíamos esta mañana que la subasta de deuda española e italiana han sido todo un éxito con buena demanda y caída de las rentabilidades y por ello los analistas de Barclays destacan el éxito de la subasta española y afirman que no consiguen recordar otra subasta en la que se haya vendido tanto. Por su parte el Banco Central Europeo ha hecho lo que esperábamos esperar y ver cuáles son las consecuencias de las últimas acciones que han tomado y han mantenido el precio del dinero hoy en el 1%. Su presidente Mario Draghi ha dicho lo siguiente que ha habido unanimidad en todas las decisiones que las medidas extraordinarias están teniendo a su efecto en los bancos y que de momento no es posible expresar confianza en la recuperación económica a pesar de los indicios favorables ya que los riesgos bajistas para la zona euro aún siguen ahí. Esto deja la puerta abierta a nuevas rebajas de tipos y también a otras medidas si la recesión se profundiza. Ahora bien las bolsas en una jornada de volatilidad han cerrado muy lejos de máximos aunque en positivo después de unos datos macroeconómicos en Estados Unidos que han decepcionado. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.